Estoy tocando un velociraptor ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Pobre Spock está ahí! Calamardo una sonrisa por favor Calamardo Calamardo una sonrisa Saluda a tus amigos Calamardo ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Qué payaso! No sonrió Se le subió Se le subió Se le subió Se le subió Una réplica idéntica O sea por ahí cayeron Se aventaron Luego cayeron hacia allá Llegaron los velociraptor Y luego dijeron Y salieron por allá Y cayó la lona de Jurassic Park Fin de la película Amigos me siento muy emocionado La verdad es que esto es como un sueño hecho realidad Estar justamente aquí Estar justamente aquí Vean esto Obviamente pues se rentó este lugar para que yo estuviera solo en él Tuviera una intimidad Y bueno lo estoy disfrutando bastante ¡Ay! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Un brachiosaurio? ¿Será? ¿Un diplodocus? ¡Wow! Miren esto Está la tienda Y hay una ventanita Y sale el cuello ¿Qué pedo ahí güey? Eso sí que es Planeación de los espacios ¿Cuántas cosas por comprar y yo sin dinero? ¡Maldita sea! Ojalá si me hubieran pagado los políticos Como todos los estúpidos dicen en los comentarios Para que ahorita comprara un buen de cosas Pero saben que no me pagaron No me pagaron nada Y apenas estamos comenzando Entonces pues a ver qué pasa güey Y vean las puertas son iguales Dios de mi vida Amigos acaba de pasar algo Al parecer Si salgan los dinosaurios no sé Estamos en peligro ¡Yep! 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 So you'll go this way This is the exit ¿Aquí hay un dinosaurio? ¿Qué es eso? ¿Aquí hay un dinosaurio? Sí ¡Velociraptor! 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 ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Es real! Ah, sí, sí, sí. Es un parque de Jurassic Park. Sí, tenemos real dinosaurios. Así que estamos el primer parque de hacerlo. Así que a Velociraptor, si te vas a ir a la Rupert Adventure, vas a ir a la T-Rex paddock, pero es un parque de limitaciones. Pero aquí, en la entrada, puedes esperar en línea para encontrar un parque de Velociraptor aquí en el Jurassic Park. Bienvenido. ¿De dónde estás? Sí, México. Oh, bien, gracias por visitar. Gracias. ¡Cheers, man! A Velociraptor. No entendí lo que dije, pero a Velociraptor. ¿Por quién vas a votar en estas elecciones? Sabemos que realmente ahorita el contexto está muy complicado, sobre todo por la cuestión de Andrés Manuel López Obrador, que por un lado está, digamos, acaparando, pero Anaya puede dar el golpe. ¿Por quién votarías? Amlo o Anaya? Amlo. Amlo. Ok. Nice. Bueno, la gente está apoyando a Amlo hasta aquí en Estados Unidos, amigos. Bien. Señores, estamos entrando al parque de Jurassic Park. ¿Qué nos encontraremos ahí adentro? Espera, se escuchó algo ahí, güey. ¿Qué es eso? Es un Bragiosaurio. Güey, qué mala onda que tengan aquí a los animales. O sea, deberían de dejarlos libres. Vamos a unirnos, por favor, en contra de los que llevan este parque, porque los animales necesitan espacio y aquí los están explotando para ganar dinero. Vean ese pobrecito. O sea, te vamos a rescatar, amigo. ¿Eh? ¿Eh? Señoras y señores, les presento uno de mis dinosaurios favoritos. Él es el Stegosaurio. ¡Ay! ¡Estegosaurio, salúdame! Y, señores, ese que está ahí es un Parasaurolopus. ¡Parasaurolopus! ¡Soy tu fan! Espérate, no me eches agua, güey. Esto ya se puso intenso, amigos. No sabemos qué pueda pasar aquí. Pero cuando hay focos rojos es que algo va a pasar, güey. Aquí hay una cerca derrumbada. Eso quiere indicar que algo va a pasar. ¡Ey! ¿Se escuchó algo ahí? ¡Quieto! No, güey. No, no, no. Me gusta esa alarma sísmica, güey. ¡Oh! Un dinosaurio chiquito de la que se come a la niña en la 2. En la 2. Allá arriba dice, ¡Danger! Es decir, algo va a pasar, güey. Aquí hay un raptor, güey. Aquí es un caos. ¡Un tiranosaurio! Ok, amigos. Estoy nervioso. Me voy a acercar al... Tienes esto, ¿vale? Tienes esto. Ahí vas. ¡Ah! Está bien. Está bien. Tranquilo, tranquilo. Soy tu padre. Tranquilo, soy tu padre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Lo puedo tocar? Tienes lo que me hicieron en hacer este canal. ¿Qué quieres? Just having 30 minutes. ¡Ah! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Solo te quiero tocar. Una caricia. ¡una caricia! Tranquilo, tranquilo. Estoy tocando un velociraptor Estoy tocando un velociraptor No tranquilo 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 Nos vemos la próxima semana amiguitos Recuerda, suscríbete al canal